Sí, aló. Vamos, el real. Nene creativo, el real. Espesta a jugar. ¿Cómo vas, nene? ¿Cómo andas? Te vino el partido de DGrefg, ¿eh? Te vi a tope. No lo puede ver mucho, pero algo vi, te vi por ahí. Ahí estuve, ahí estuve. Representando México. Le gustó... ¿Dónde fue? ¿En Barcelona? ¿Dónde fue? Fue en Sevilla. En el estadio del Vertis. ¿Y te dio tiempo a visitar y eso o qué? A la mierda, a la ya. Ok. Sí vi un poco lo que era la ciudad, no en situ, pero algunas plazas y tal, centros comerciales. Pero no mucho, la verdad. Estuvimos creo que tres días. ¿Y era la primera vez que estuviste en España o ya habías estado? Sí, mi primera vez. Bueno, España bonito. Primera vez en España. No tengo. Diablo. ¿Qué vas? No, no pasa nada. Eh... Estuve... A ver, fue una... Fue jodido porque... Llegamos literal en la madrugada y al siguiente día ya era jugar. Entonces estuvimos de que nada más dos días en... Dos o tres días en Sevilla. Sí... Sí... Sí fueron como que muy rápidas las cosas. Estuvimos todo el día en el estadio los dos días. Una puta, la verdad. Pero estuvo bueno igual. Estuvo divertido. ¿Pollas? Uy, no. Voy a bajar. ¿Tienes? Voy. Chivas con mucho ping, eh. ¿A cuánto voy? A 150. A 150. Sí, sí, sí. Lo normalito. Buenas. Estos son... Claro, en México... No os encontráis este tipo de jugadores. Typical... Jugadores de Arabia Saudí. Con el Fennec. Mismo diseño. Todos son iguales. Literalmente. Todos van con el Fennec. El mismo diseño. Y van a todo. Y tienen buena mecánica. Sí, sí, sí. Todos son iguales. Ahí está. Ojo, gripeando. Aquí un top tier, eh. A ver, mira. Igual llevo como 10 días sin jugar rockete. Tengo un rato que no lo toco. ¿Pero qué horas ahí ahora? Eh... Son las 7 de la mañana. ¿Has dormido o vienes de...? Eh... No, no, no. Llegué... Antier. Sí, llegué antier. Pero arreglé mi horario. O sea, si de la nada... Mi horario se puso God. Ahora me despierto a las 7 de la mañana. 6. Entonces está todo bien. P1. No tengo turbo. Esta de atrás tuyo con poco boost. Tienes el de enmedio. Se va a tirar. Uy. Esta de atrás está bien. Ah, bueno que se tira. La verdad se me ha olvidado. Pues todo lo que he dicho. Dale, dale, dale. Tienen mechanics, eh. Ah... Estas van a todo. Sí, sí, sí. Tengo su boost, eh. Y lo bumpié. Estaba medio... No tengo boost. Tengo que probar. Voy. Tengo uno. Lo bumpé. Uy. Estoy dead. Llegué yo... No llego, eh. No tengo boost. Este tampoco tiene mucho. La dejo izquierda. A esperar. Ay, no tengo boost. Ha hecho pre-jump 2. Le da, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado. No tiene más. Ah, no tengo nada. Cuidado. Ay, qué mala suerte. SQQP. Nene. Nene, hombre. Neno. 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 Nene es de México, ¿no? Sí. Sí, México. México. O medio. ¿Intento? Ah, llego. Hala. Tú sí gana todo, tú. Voy fallé, eh. Cuidado. Estoy bajando. ¿Bien? Voy a intentar hacer pinch. Sí. No ha sido mejor pinch, la verdad. No va a llegar él. Voy a banquear, creo. ¿Tú? Sí, voy yo. Tengo poco, pero te la paso. No tengo más. ¿Bueno? Se lanzó. Sí, sí, se tiran a todo. Joder, ¿sí ves? No tengo boost, eh. Pero igual voy. Ah. Estoy detrás. Nice. What the fuck. Estoy detrás tuyo. Poco boost. Igual rush, eh. Ah, bueno. Ay, no pillo el boost. Voy a esperar. Sí, tiene símbolo. Madre mía. Hoy me ha hecho todo el fake, tú. Ojo. Voy yo. Voy yo. A ver, vete, vete. ¿Me gusta? ¿La sigues? ¿Tú? Ok, voy. ¿Me lleves? No tengo boost. Está bien. Voy muy un pe. Cuidado. Hala. Sin palabras como me apretada, ¿verdad? Jejeje. Increíble. Me ha petado, tío. Pero bueno. Rainy Supersonic, what? Pero bueno. Pero bueno. Ahí no queda. Si tienes boost en medio. Hoy la paso a mitad, eh. No me puedo ver. Se ha fallado. Lo mato. Bueno, ni eso. Ojo, estoy enfrente, eh. Freestyle. Ahí te va. Madre mía. Ah, la mierda. What the... ¿Qué es esto? No, no. Estos... Estos van a todo. No lo entiendo. ¡Madre mía! Se me tira, pero bueno. A ver, fueron los dos, eh. Ah, garguero. Qué pena. Ahí se va. Como el otro, pero bueno. Sí, sí, sí. Eso es muy raro. Detrás. ¿Tienes? No te vamos por el empujo. Y ese tampoco tiene, creo. Ay, Dios mío. Vale, queda perfecto todo. No tengo nada. No he cogido ni dos pequeños. Ay. Buenísima. Ojo open. Oh, nene. Venga. Venga, uno más, uno más. Nice. Vamos. Ok, wey. Se le ganó toda, eh. Confío. Hostias. No. Está bien, está bien. Llego atrás. Correcto. No hago gol, no hago gol. No salto. Buenísimo. Madre. Ay, qué gol. Ha hecho backflip. He hecho backflip. Vamos. Venga. Menos mal, tú. Let's go. Joder, ha salido súper fuerte. No, nene me está carribeando. Espectacular. Venga. Ok. Voy a quedarme detrás. Voy a intentar ganarla. Vale. Han hecho Spanish, chicos. Voy a intentar ser español, eh. ¿Se da ganas? Oh, nene. Intenta chutar, lo mato. ¡Nene! ¡Vamos, nene! ¡Espetacular! ¡Qué confianza! ¡Has confiado en mí, grande! Let's go. ¡Espetacular! Segundo cero, cabrón. Voy a pedazo de torta de helado, tú. Partidazo, eh. Partidazo. Vamos. Qué partidazo, tú. Más siete puntitos. Seguimos subiendo. Vamos. Me gusta. No eres Super Sonic Legend. ¿Cómo no eres Super Sonic Legend? Eh... Llegué... Llegué hace como... Antes de irme de viaje. Creo que llegué como en 1950. O sea, tomé rewards y después empecé full troll. Bueno, ya. Sí, total. Tampoco dan nada más después de dar rewards. Sí, es por eso. O sea, sí quería topear top 100 o algo así, pero al final no me dio tiempo ni nada. Porque para topear... Pues tengo que jugar fuera stream o algo así. Sí. En stream no puedo. Yo en stream... Me cuesta, eh. Un juego mucho peor. Pero bueno. Nada, sí. Cada vez me acostumbré más. Lo que me gusta más es que hay mucho... Mucho niño en ranked que se pica por todo, tía. Sí. Eh... ¿Qué topes estás ahora? Ahora estoy en 46 porque vamos a ganar. Oh, ya. Ah, que no estoy buscando. Pero tampoco es que... No sé. Tampoco es que esté muy alto. O sea, tengo 2.221 y es solo top 46. Es que... ¿Cómo suda, gente, tú? Volando. Ahora me da Atomic y Tox. Porque con Atomic juego todo el tiempo, así que... A ver qué onda. A esperar. Ah, es mega jugada, ¿verdad? Ahí está. Aquí está el Shadow Defense. Pego su voz. Ahí sigue. Toma. La cambio. Ah, ahí se la paró. Ay, amigo. What a safe. Lo corto yo. Nice. Se va ahí. Está ahí, sí. Ah, fake. Bien. ¿Tú ya? Ahí. Sí. ¿Estás bueno? Ya, ya, ya. Bien. Voy yo. Toma. No me ha matado mi lagro. Esa es, vamos. Ahí está. Vamos, 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 nene. Venga, venga, venga. Qué bonito TikTok quedaría ganando Atomic, eh. Sí, sí, sí. A ver. Están en Europa todos por la Major. Dale, dale. ¿Sigue? Hostia. La quería dejar, la verdad. Tengo 40 atrás. Voy yo, voy yo. ¿Eh? No puedo ir ahí. Voy de nuevo. Uy, se me lanzó de uno. No fuimos. Cuidado, tienes uno en medio. Ah, tío. Ha salido el pinch perfecto, tío. Qué mal. Ha hecho el pinch. Despegado de la pared. Sí, tío. Ay, qué suerte. Puedo subir. A ver, esa es buena. Me gano el boost. Ahí está detrás, está muy bien. Bien. Madre. Tirado. Salvadón. Esa es. Es lo que voy a meter. Terror boost. Yo puedo llegar atrás con 30. ¿Quieres? Adiós. ¿Soy tú? Tienes tiempo, tienes tiempo. Vete tú, si no te va nadie. Ojo, vete. Me llevo que va nadie. Me llevo el boost. Esa es la ganas, eh. Me mata. Bien. Puedo rusher. ¿Tienes de la estudio? ¿Lo unpeo? He hecho el tiro bastante mal. Uy, troleo. Estoy bajando, no tengo turbo. Está bien, yo cojo el de medio y estoy contigo. Voy yo primero. Dale. Ay, troleo. Está bien. Voy yo, se gano. Sigue. Quiero boost. Atomic no tiene boost. Sí, sí, sí. Pero voy boost a Atomic. Atomic no tiene boost. Voy yo. Voy yo. Va adentro, eh. Puedo río. ¿Estás sexy, eh? Está bien. Me llevo el boost. Voy a esperarme. Esperato que no hay nadie. Voy yo. Puedo. Dale. Buena. Joder, el Tox, que pesado. Ah, me voy. No me he podido matar. Le dejo boost. Oh, gracias. Voy a esperar. Sí, ¿tuya? Epa, ya. Voy otra. No tengo más. Cero. Va a llegar el, eh. Dale. Va adentro, eh. ¡Ay! ¡Qué buena! Vamos, vamos. Mira cómo le he ganado. Ahí, ahí. Venga, tú es papel Atomic. Venga, venga. Venga, venga. 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 Ahora bus. Pega su bus. No te da nadie. Ahora te va el Tox. Sí. Toda tuya, eh. ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga. Ok, dos minutos, güey. Ya sigo. Esa es muy buena. ¿Puedes pasármela? Sí. Voy a chutar y la intento seguir. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Estás volando, güey. Vamos, vamos, vamos. No se lo esperaba. Venga, venga, venga. No se la veían venir. Voy. Cuidado. Cuidado. No voy a ir. Cojo el bus. Sí, tiene otra. Llego. Nice. Uy, perdón. Estoy detrás, estoy detrás. ¿Esa la ha comido? Oh, yo he hecho fatal. No llego, eh. No llego, cuidado. Creo que llegas, ¿no? Sí. Esa es, qué buena. ¡Ay! Y rodeo al bus. Ya estoy. Venga, hago prisa mío primero. Voy detrás de ti. Sí, estoy toda tuya. A ver, lo que va. Me quisieron moviar. La tengo. Estoy detrás tuyo. No hago fake. Open. No tengo nada. Oh, ya no, ya no, ya no, ya no. Estoy mid igual. Ah, está ahí. No quería hacer pinch. Estoy detrás tuyo ya, eh. Puedes ir si quieres. Eh, puedes ir tú. Bueno. Ay, me he comido el palo. Oh, no boost. Buenísima, buenísima. No tengo boost, eh. Cuidado, va a medio. ¿Y yo? No tengo turbo. Yo no tengo tampoco. Nice. Voy para atrás. Estoy detrás tuyo ya. Voy yo. Tranqui. ¿Por qué no? Sí que tienes reset tú. Qué buena de ida. Eh, no boost. Llegas? Vale, voy yo. Uy, la troleo, eh, la troleo. Nice. Venga. Estoy detrás. Bueno. Me la da, eh, me la da. Ojo, ¿eh? Hago tiempo, hago tiempo. Hago tiempo, hago tiempo. Dale, dale. Ay, no, mío. Toma. Espérate, que clipeamos. Ah, clipeamos? No, soy malo, nene. Soy malo. Venga, que me la da, me la da, me la da. Ese no tiene mucho boost. Playable. Bueno, me giro. A casa. A casa. Vale. A ver qué hace este hombre. Voy a esperarme. ¿Tú ya? Voy yo, sí, sí, corto yo. Estoy detrás, sí, estoy en medio. ¿Intento otra? Sí. Ah, cuidado, ya va él. Lo tengo. Sí, sí, sí. ¿Lo tengo? Ah, no te dejan clipear. Cuidado que nos clipean. Oye, King. A la mierda. Uy, va. ¿Nene? Double, 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 double. Oh. No. Trolli el vuelo. Era el clipeo, eh. No, hemos ganado. Vamos, nene. Venga. 4-1, loco. Y que arrepiando MVP, nene, tú. A la mierda. ¿A qué hora? Venga, por 14 puntos, mamá, no. Un saludo a TikTok. Vamos.